Esto sigue con todo el tema hoy del G20 en la Argentina, en Buenos Aires. La gente se pregunta, ¿los bancos es solamente en Capital Federal la medida o abarca todo el país? Se lo consultamos a Sergio Jiménez de la Bancaria. Sergio, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Gisela. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Sí, es abarcativo la resolución del Banco Central a todas las entidades financieras y bancarias del país. Esto lo decidió el Banco Central el primero de noviembre y por eso no genera alguna cierta malestar que recién en el día de ayer ANSES haya decidido anticipar las jubilaciones que estaban previstas para el viernes 30, para el jueves 29, con lo cual se va a incrementar mucho más la actividad de ese día, sumado a que ese día el gobierno de la provincia va a ser efectivo el mensual noviembre. Con lo cual vamos a tener un día jueves bastante cargado, teniendo en cuenta que el primero de noviembre, ya se sabía, se podría haber preveído una actividad con menos impacto en las sucursales, sobre todo las del Banco Nacional. Las del Banco Nacional, claro. Sergio, le agradecemos. Que tenga buenas noches. Gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Gracias, Sergio. Hasta luego. Para aclarar entonces, feriado bancario para todo el país. Se adelanta el pago de jubilaciones que estaban previstas para el viernes para mañana jueves. Bien. Preste atención porque se van a juntar dos pagos de, dos turnos de jubilados y además... Los empleados estatales. También.